Muy buenas a todos gente como estáis aquí Rius Falls comentando un nuevo vídeo hoy vamos a narrar la historia de Dragon Ball Z que la he pensado ahora mismo y quería traerla a este canal en la historia de Dragon Ball vamos a ir explicando un pequeño resumen y luego leiremos lo que es la historia pues Goku nació de un hombre llamado Bardock Bardock y su madre en Guinea que supuestamente se dice que fueron asesinados por un personaje misterioso que no vamos a revelar su nombre todavía porque ocurre más adelante casi entre el final de la primera temporada empezando por la segunda temporada un personaje misterioso que no vamos a decir su nombre sólo explicaremos cómo asesinó a Bardock el padre de Goku y su madre supuestamente que dicen que también muere pues cuando Bardock está a punto de lanzarle un ataque a ese personaje misterioso pues el asesino lanza un poderoso ataque con un solo dedo y se lo lanza a Bardock así lo deja y lo asesina había destruido aquel planeta pero luego tenía apoyo de otros guerreros que conoceremos como los Saiyans también muy interesantes que tampoco vamos a revelar sus nombres todavía después tiene un hijo son Goku el protagonista de nuestra historia que se llama Gohan que tiene poderes asombrosos aunque Goku no lo sabía luego se lo revela un Raditz que supuestamente dice que es su hermano gemelo el Goku había nacido para ser en un planeta que tenía un grupo de hombres guerreros llamados los Saiyans pero por desgracia no es malo Goku porque se da un golpe muy fuerte en la cabeza y ahora haría lo que es el bien pero había nacido para ser un enemigo lo habían criado en Kame House el maestro Roshi que lo cuidó cuando lo encontró era huérfano y luego había tenido un hijo con Chi Chi la mujer de Goku tienen a Goha pero luego son encontrados por Raditz el hermano gemelo que como sabemos al principio de la historia se cuenta que había asesinado a un granjero que había visto en el planeta Lada después podemos saber que Raditz con su lente auricular vio la potencia de los que le seguían porque tenían un radar puesto en el ojo y sabía que había una presencia había notado un ki y se acercó lejos del planeta Lada y se encontró a Piccolo Piccolo le desafía pero sabe que contra Raditz es imposible vencerlo y Raditz se dirige a Kame House para encontrar a Goku en Kame House vivía el maestro Roshi el que había criado a Goku cuando apenas era un niño Raditz tenía como un rabo puesto detrás de la espalda que era imposible vencerle porque como sabemos cuando hay luna llena quien tiene el rabo se puede convertir en un lobo gigantesco también Gohan tenía un rabo supuestamente luna llena también se podía convertir en hombre lobo a lo largo de toda la historia de Dragon Ball iremos contando en los muchos de los capítulos que vienen por delante se va a enfrentar a lo que es a Goku y le robaría a su hijo después se lo llevaría al planeta Lada y justamente allí lo encierra en una cápsula de donde había emergido había regresado al planeta tierra para Raditz y allí lo encerró luego tuvo que ir a buscar algo de comer porque el niño no paraba de llorar y era insoportable para él luego llegaría Goku y Piccolo que se enfrentarían a Raditz para que le devolvieran a su hijo pero como podemos saber lo que cuenta en la historia que leeremos a continuación hacen superataques, ataques mortíferos usan el Kaioken que lo usa Piccolo para poder derrotar a Raditz pero luego se sacrifica a Goku y mueren los dos sabemos que Raditz luego les llena de rabia a los dos, a Piccolo y a Goku y le dice que pronto llegarían unos personajes misteriosos a la tierra para exterminarlos tan poderosos como Raditz pero Piccolo le revela a Raditz que él se va a morir y que Goku puede resucitar gracias a las bolas dragón hay un gigante monstruo llamado Senro que si le piden tres deseos pueden devolver la vida a los muertos todo lo que le pidan puede realizarse y por eso con las bolas dragón pues resucitaría Goku y ahí no se lo puede creer Raditz Raditz al morir luego Piccolo decide llevarse a Gohan a entrenarlo hasta que dentro de un año aparezcan esos dos rivales tan poderosos y puedan vencerlos y Gohan tenía un grandísimo poder por eso se lo lleva cuando llega el helicóptero viene Bulma, el Mastro Roshi también Krilin, el amigo de Son Goku y ven que está muerto pero Piccolo les había dicho que pronto Goku volvería de nuevo a la vida gracias a las bolas dragón bien y ahora vamos a leer este gran capítulo el primer capítulo de la historia de de Dragon Ball Z la historia de Raditz el primer enemigo que va a aparecer en el capítulo he hecho así una breve explicación explicando un poquito lo que va a suceder a lo largo del episodio que leeremos ahora a continuación hasta ahora Dragon Ball Z en un planeta llamado Lada un granjero estaba observando el cielo de pronto de la nada una nave cápsula se estrella con un ruido violento la tierra se abrió en un trozo circular mientras el granjero observaba en el hoyo el hombre que salía de la cápsula se elevó en el aire hasta ponerse en tierra firme como podemos ver en esta imagen el misterioso hombre tenía una tez pálida era alto y muy musculoso llevaba un radar en el ojo para poder ver la rivalidad de cada persona el joven llamado Raditz encontró al granjero muy nervioso apuntándole a Raditz en la cabeza Raditz no le temía porque era un humano débil que no podía desafiarle el granjero disparó con su rifle pero Raditz le paró la bala con las manos luego acto seguido se la lanzó al granjero hasta que perdió el sentido al caer al suelo Raditz sintió una presencia y se fue a la casa del maestro Rossi en Kame House cuando llegó a casa del maestro Rossi desafió a Goku como él le llamaba Kakaroto el maestro Rossi le contó a Goku que de pequeño él era huérfano que había perdido a su familia su padre Bardock fue asesinado y también perdió a su madre Kine en lo que fue la batalla contra un personaje importante que ocurriría más adelante después de que Goku descubre que Raditz era su hermano él lo quiso negar pero era cierto la historia luego Raditz se lleva al hijo de Goku volando dejando Kawa Son Goku en el suelo Piccolo vino a casa de Rossi y le dijo a Goku que le ayudaría a recuperar a Goha Bulma la amiga de Goku le da una bebida energética a Son Goku para seguir su camino con fuerzas Piccolo y Goku vuelan sobre una nube en el cielo hasta llegar al planeta alada Raditz encierra a Gohan en la nave cápsula porque solo hacía llorar y era insoportable fue a buscar comida pero en ese instante aparece Goku y el rey Piccolo ellos dos desafían a Raditz de que pare la lucha y le devuelvan a Gohan Raditz se dispone a pelear pero Goku y Piccolo se prepararían para derrotarle Piccolo tiene una estrategia pero necesitará toda su energía Goku acepta ayudarle cuando Raditz suelta la manzana y la parte en dos empieza a pelear contra Son Goku Goku salta en el aire y usa el Kame Kame Han o en España en versión castellana se dice onda vital pero el poderoso Raditz la esquiva y golpea a Goku en el suelo cuando cayó después le hace daño a Goku pisoteándole en el esternón y Gohan el hijo salta hacia Raditz y con la cabeza le golpea en el estómago mago a 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 ¿Qué es este niño? Raditz siente dolor muy fuerte, que se le rompió un trozo muy pequeño de su armadura. Él dijo, nadie me había hecho tanto daño. En ese preciso momento, Piccolo cargó la energía y lanza su poder como un rayo de meteorito. Explotó una bomba translúcida, pero no le afectó demasiado. Solo le hizo daño en el hombro. Pero llegaría el momento del final. Raditz fue agarrado por Goku y ahora no tenía escapatoria, sería su fin. Piccolo carga otra vez la energía y se la lanza al estómago de Raditz. Los dos mueren. Raditz quedó sangrando en el suelo y le dijo a Piccolo que pronto llegarían dos poderosos Saiyajins a la tierra. Que sería su fin, que en un año vendrían. Llegó un helicóptero y Piccolo le dijo a Raditz que Goku resucitará con las polas dragón. Y así era esta pequeña historia de Dragon Ball Z. Y hasta aquí lo dejamos. Este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el próximo para más capítulos de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!